Sean todos bienvenidos a nuestra séptima parte de humillando a policías corruptos Este día vamos a ver a 4 policías corruptos humillados El primer video es un policía que intenta extorsionar a un transportista pero todo le salió mal El segundo video es de un policía ignorante que no se sabe nada de las leyes de tránsito Empieza a divagar y divagar pero al final no logra lo que quería En el tercer video una policía corrupta se pone a llorar cuando la infraccionan sus propios compañeros Es decir, policías versus policías Y en el top número 1 vamos a ver como un policía estatal extorsiona a un conductor de camión Si señores, al fin, una extorsión captada en vivo Comencemos No, no me puedo parar ¿Por qué no? Porque no eres de tránsito Vamos a parar ahí, se va para hacer el desmayo ¿Qué? Sube tu vidrio mi mamá Bájale un tontito ¿Para aquí? Sí, aquí en medio Como perro ¿Qué pasó, soy o me parezco? Buenos días Díganme, ¿por qué delito me está parando oficial? Buenos días Buenos días No, ahorita, espérate tantito La policía es 131 ¿Qué? 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 ¿Qué era? ¿Cuál indicación? ¿Cuál indicación? ¿Por qué voy a ascender en mi vehículo? ¿Qué delito cometí? ¿O tienes una orden contra mí? Traes unas cajas acá No, ¿qué chingas? Yo puedo traer lo que yo quiera No, no voy a descender de mi vehículo, caballero No voy a descender de mi vehículo ¿Es tu obligación? No, no es mi obligación No es el artículo que dice Que debo de descender de mi vehículo ¿Qué artículo? Sí, a ver Sácame el artículo Léemelo Para que yo pueda descender de mi vehículo Este no es tu protocolo de actuación, amigo Estás mal Yo te estoy diciendo que te voy a infraccionar No, 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 no No, no tienes por qué inspección No, no tienes por qué inspeccionarme Dame tu oficio Dame tu oficio para que yo pueda leer Lo que me vas a revisar El oficio de tu operativo Ahí está el 256 No hay ningún problema El oficio de tu operativo Muéstramelo No, muéstramelo Muéstramelo El oficio de tu operativo No puedes hablar No, es que lo debes de traer, compañero No, no, yo no tengo por qué buscar nada No, no voy a descender de mi vehículo S32 La patrulla S132 Y graba, eh Ahí tengo una Sí No, no te preocupes Qué bueno No, yo también No te preocupes No te preocupes Es la patrulla municipal JZJT-13 Quieren descender de mi vehículo Este no es su protocolo de actuación No son sus funciones No es tránsito No tienen un papel Donde vale que andan haciendo operativo Ni una orden de detención Así que no se dejen, caballeros Tienen que respetar el protocolo de actuación A estas personas No pueden andar parando gente arbitrariamente Recuerden que nadie puede ser molestado en su persona Ni en su propiedad Que está tomando fotos El oficial Eso es totalmente ilegal No puede tomar datos Eso que está haciendo es totalmente ilegal Él no puede tomar datos Ni fotos, ni videos Eso que está haciendo Es totalmente ilegal ¿Qué prosigue, caballero? No me puedes tener retenido mucho tiempo aquí Estoy detenido ¿Qué prosigue? Que si estás detenido Que te lea tus derechos ¿Qué prosigue? Se le lanzaron las láminas al C4 ¿Sale? Estoy diciendo Iría esto a la cámara ¿Qué prosigue? Estoy detenido Para que me deslegan mis derechos A que nos den el reporte ¿Qué reportes? Lo que prosigue es que después A que nos den las casas Dime si estoy detenido Si no para irme Léeme mis derechos Si no ¿Cómo te vas a ir Si no me han dado el reporte De tus caras Que reportes ¿Qué tiemblas? ¿Por qué tiemblas? No, no, no Tengo ¿Por qué tiemblas? ¿Tiembla? Por el movimiento De las placas tectónicas No, no faltes al respeto No faltes al respeto No porque traigas tu uniforme Te sientas gallo, carnalito No porque traigas tu uniforme Te sientas gallo No, no, no Aquel cabrón sí Aquel cabrón me dijo Güey Aquel cabrón me dijo Güey No tiene por qué decir Güey No, no Es que de allá para acá Sí, de aquí para allá No No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó oficial? Ándele, dígame Si estoy detenido Para que me lea Mi cartilla de derechos Si no, déjeme ir Siga su protocolo De actuación No, pero yo no tengo Tu tiempo, amigo No tengo tu tiempo No tengo tu tiempo No tengo tu tiempo ¿De qué te rías? Sale Tira la moto No, no estoy detenido, amigo No, carnal Miren cómo le hacen al payaso Nada más Ahí está Aquí estás Te ríes y ríes Ahorita a ver Ahorita En asuntos internos A ver si te vas a reír, cabrón Ahorita en asuntos internos A ver si te vas a reír Ándale Yo no la patrullo Ándale Mándate su madre Eh, no te oigo Más fuerte Ya le pegó Ya le pegó No, que me parara Ya le pegó Grábalo Ya, ya le pegaste Por favor Ya le pegaste ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué le pegaste, mi camioneta? ¿Puedes moverte, por favor? ¿Por qué le pegaste, mi camioneta? No, cabrón ¿A quién le dice cabrón? Aquel cabrón Aquel cabrón Díjate con respeto Yo no te estoy ofendiendo ¿Sale? Aquel cabrón le pegó a mi unidad No, no ofendas, jefe Muévete Pásate para acá, por favor No, que se quite tu patrulla Pásate, por favor En su desmadre Ya no la quieren A ver, asómate ¿Eh? Asómate No, no, Liz No ¿Papá? ¿Hasómate? ¿No vamos atrás De seguir la carta? ¿No? No Sí, como que Como tratar a estos pinches perros Bueno, buenos días Hola, buenos días ¿Soy el auto? No ¿No? ¿De qué eres? ¿Cuál es el problema? ¿De tu tarjeta de circulación? Claro que sí Nada más si me indicas tu nombre ¿No traes mi número de blanca? ¿Cuál es tu problema? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu...? Te explico Regalame, sí Sí, mi nombre es Marco Morales Ok ¿Y por qué me detienes? Por sus láminas ¿Qué sí? Las son las... Esas dos únicamente son para demostración Sí, son vehículos de... Exacto No, no es traslado Porque no son federales Es demostración Es demostración Ajá Debe de venir una persona a la agencia Usted... No, no, no No, porque este vehículo es de FCA Este vehículo es de una armadora No es de una agencia ¿De una armadora? Claro que sí Ok Si gusta checarlas, adelante Gracias, gracias Por favor Ahí está Ahora resulta Vienen... Vienen sin... Placas Sin nada Ahora resulta ser que le vienen a hacer a la mamada Que... Tiene que venir alguien de agencia y demás Por el amor de Dios Le quieren enseñar a vender chiles a Herdes Pero bueno Esta es la policía que tenemos aquí en Antizapán de Zaragoza Está bien Si tiene algo que hacer Pues que lo haga No hay ningún problema Ellos de entrada Ni siquiera están autorizados a infraccionar Entonces no se deje No se deje por estos tipos Que nada más andan ahí en la calle Viendo... Viendo a quien sorprende Y pues bueno Es parte de este show Desafortunadamente Pues como podrá ver Ni nombre Ni número de placa Ni nada Y pues bueno Así está esto Vamos a ver Vamos a ver que se le ocurre Que más se le ocurre al caballero Porque pues me está deteniendo De forma... De forma ilegal No es necesario que venga alguien de agencia Absolutamente no Porque las placas incluso son de la misma FCA Así que bueno Ahí está Ahora resulta ser que hasta son Son hasta agentes de investigación Y pues bueno Ok Dígame Le comento Dígame Y estas placas únicamente son para vehículos nuevos Es un vehículo nuevo Sin comercializar Sin haberse comercializado No se está comercializando Usted me dice que es de una armadora Es de una armadora O sea ¿Cuál es el problema? El problema es ese O sea ¿Es de una armadora automovilista? Obviamente FCA Es Fiat Chrysler Automóvil Si sabes quién es Fiat Chrysler Quien fabrica estos vehículos Ah ok Ajá Si digo porque si no sabes No entiendo cómo me detienes Si no sabes Ni siquiera la información O sea Por las placas Por las láminas Por eso Por eso Son las láminas de una armadora Son las láminas de una armadora No sé cuál es el problema Aquí está Y ahí dice Chrysler de México Entonces mi amigo Si no sabes Préstame Aquí está Ahí está Chrysler de México SADCB Es quien arma el vehículo Es un vehículo nuevo de demostración ¿Cuál es el problema? O sea Esta es la tarjeta de las placas Así es Es de la ciudad de México Y son completamente válidas Trae su seguro Así que ¿Cuál es el problema? El problema es ese Mira Te explico otra vez A ver Te vuelvo a explicar A ver Esas láminas únicamente Son para vehículos nuevos Es un vehículo nuevo Sin comercializar No sea comercial ¿Cómo va a estar comercializado? Si es de Fiat Chrysler Automóvil Es de Chrysler Es de las láminas de circulación Entiéndeme ¿Cuáles láminas de circulación? Esta es la placa Pues es la placa que está amparando Es la placa demo A ver déjame verlo Ahí está No te va a dar nada Si me tienes que llevar al corralón No te va a dar nada Aquí está Ahí está Es O sea No mames Qué ignorante Es la policía hoy en día Buenas Unos días Qué mala onda Que los propios compañeros Me quiten la placa De mi particular Qué mala onda Si no informan Qué mala onda Que entre compañeros Nos hagamos la maldad Le estoy preguntando Al compañero Que quién es Y me se pone Mira se va la unidad Ya me he quitado la placa Qué mala onda ¿Sale? Qué mala onda Que entre compañeros Nos hagamos la pinche maldad Qué poca madre Que entre compañeros Nos hagamos la puta maldad Y me da un chingo de coraje Es para que nos cuidemos Y nos apoyemos En cualquier momento Y mira Da la pinche espalda Pero en fin Yo te voy a exhibir Para que vean Está bien Exíbeme amiga Sí Pero qué mala onda Qué mala onda Nunca nos informaron Nunca nos avisaron ¿Sale? Obligación no es para darte información O hablarte Porque no tengo tu teléfono Tenemos Qué mala onda Que tengamos la misma eximulina Y nos hagamos esta maldad Eso no se vale ¿Sale? Por favor Para que no hagan vida Porque no es posible Que entre nosotros Nos hagamos todo esto ¿Eh? Y tenemos el p*** El chescudo Y hay gente así culera No se vale Me da coraje Porque hacen eso Y velo Es para que use la prudencia Y la gente Míralo Que desgraciadamente Tengamos compañeros así Y cuando hay una auxilia Si piden apoyo Qué mala onda Véanlo Vean sus actitudes Las que hace Lo malo Y lo malo Que la gente ve Y tenemos El mismo escudo Y cómo se pone También También Es para que nos apoyemos Y nos cuidemos Y mira Entre nosotros Nos vemos la pinche maldad Qué mala onda Más Que entre nosotros Que entre nosotros Nos hacemos la maldad ¿Sale? Entre nosotros Qué mala onda Qué mala onda Mis propios compañeros De la zona 3 De tránsito Hagan este tipo De maldades Me hubieran informado A tiempo Me da tu coraje Por favor Compartan todo esto Compártanlo Por favor Lo más posible Que entre nosotros Nos hagamos La pinche misma maldad Y son compañeros Somos compañeros De la misma corporación Qué mala onda Por favor Compartan Por favor Qué mala onda Que entre nosotros Nos hagamos Todo esto ¿Sale? Es para que nos cuidemos Las pinches espaldas ¿Y ya me quitaban la plata? ¿Y qué haces Lo que tienen? Sí No, no, no Es que no se vale Es para que más Nos cuidemos Entre nosotros ¿Ya? Apenas a mí Me avisó Les ama ¿Cómo otros ya quitaron Sus coches Apenas a mí Me están avisando No, no, no Ya los exhibí Los voy a hacer que se exhiban más No se vale, Alex Entre nosotros Nos debemos de cuidar Es que me dejas Me dejas hablar Por eso Quita tu video Para que te explique Lo que no Que la ver Tampoco me va Intimidad Ni nada Porque si le hablas Ya no va a ser A ti Va a ser El paro con él Y no voy a tratar Con ti Y nada más Para no presentarte Por lo que Que vienes Que tú tomaste Pues por eso Le digo No traigo más Ya es lo único Que traigo Patrón Ya te estoy viendo Ya lo traigo ¿Dónde, patrón? ¿Dónde lo traigo? ¿Cómo te van a dar Para gastos 500 mil pesos ¿Cuántos gastos? Ya no traigo De hecho Ya no traigo Eso es lo que traigo Ahorita A la mano Si le pido Son para ajustarle 500 bar Al patrón No No Dile ¿Sabes de qué? Dile Ya está más sensible ¿Cuánto es lo que Le ofrezco al patrón? Dile ¿Sabes de qué? Que ya voy Ya se tranquilizó ¿Cuánto es lo que tú? Échame la mano Porque finalmente Voy a perder El trabajo Y el tiempo Y la chingada ¿Cuánto? ¿Para que te preste? Por eso Le digo Ya es lo único Que traigo No Pero ya estoy viendo Que estás defendiendo Los intereses No, no ¿Cuál intereses De mi patrón? Intereses míos También Por eso Aquí te voy a hacer El paro Con una milpa Aquí Te clavo Y nomás te clavo Por la Por la físico mecánica Échame la mano 700 es lo más Que puedo patrón No, ya te dije Mira Por 300 barros No voy a estar Descubriendo Me cae de madre Y ahorita ¿Qué crees? Que los maños Voto otra cosa Y ya no te voy a hacer El paro Es lo que le digo Es lo único Que traigo Checale bien A ver Déjame a ver Preguntarle Al se me presta Sí, ordeneme Licenciado Déjame ver ¿Qué me dice? Este Ahorita Se lo voy a avanzar Licenciado No trae la Psicomecánica No trae La del humo Y dice Que se churó Unos peritos ¿Ya leyó La información O no? Órale Me ligo Ahorita Ya avanzo Para allá Ahorita Tú la quieres Ahorita Ahorita A ver Déjame decirle A ver Si me presta Aquí al compañero Hola 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 Hola